Hola, soy el Incauto, os seguimos contando cosas del XJ, ¿vale? Pero no estaba vendido, o cambiado. Mira, no se vendió en realidad, se hizo un cambio. Cambié este coche por un 4x4, también, pero era un BMW, era un turismo. Sí, perdona, es que me estaba ahogando porque te adelanté por la autovía y no iba muy rápido, que digamos. Sí, creo que tenía algún problema, alguna rueda, se quedaba trabada o algo, porque un Swift se adelantó. Olía bastante. Sí, ya me extrañó a mí con mi Swift del año 87, sin la ITV pasada y te adelanté. Y dije, ¿pero esto es un BMW 330? A ver. Bueno, en definitiva, el tema que hay es que el señor que compró este 4x4 lo quería para equiparlo, porque tiene un canal de 4x4, hacer excursiones, y el presupuesto que le pedían para, entre la pequeña reparación que faltaba y la equipación del vehículo, sobrepasaba el presupuesto que tenía. Y luego, como yo tampoco tenía vendido el BMW, pues hemos hecho... ¿Qué pasa? ¿Ha visto un ratón? No, no, no. Y has hecho el cambio para atrás. Exacto, pues el tema es este. La verdad es que mucho mejor. Y para él también, porque el BMWs también era 4x4, así que ya tiene lo que necesita para su canal, tío. Todos ganáis. Sí, sí. A mí no me gustó nunca el cambio, ¿eh? Me gusta más este. No sé, recuerdo que eras de los que decían que había hecho un malta. Sí, porque este te lo van a quitar de las manos, pero rápidamente. 3.000 euros, por Dios, está precioso. Mira, es que la gente no entiende de coches, de verdad. O sea, no saben lo que es un Jeep clásico y cuando los ves... Exacto, sí, sí. Y tiene todo, funciona todo, todas las luces. Es el de Culatines, que es el que nos recomienda Santi, pero si quieres un coche por 3.000 euros para ir simple... Mira, hasta Toby quería subirse. Y esto ya es un buen signo. ¿Qué más tienes de proyectos abiertos? ¿Ahí? ¿Ha visto algo? No, 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 no quiero este proyecto. Tenemos una apuesta, aquí es una apuesta. Este es mi Calibra con 70.000 kilómetros. Y aquí tenemos un Calibra que sacamos de un graje. El jueves vais a ver el vídeo de qué pasó, cómo lo encontré, el por qué se compró este coche. Y como decía Link Auto, hay una apuesta. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta de que si el coche este que lleva 20 años parado, yo le pongo una batería, le pongo gasolina y arranca... Y las cuatro perras, las cuatro perras, que ya me las has dado. Le doy cuatro perras, que era la apuesta, ¿vale? Si arranca me quedo con el coche. Así que lo verán esto el jueves. Y si no, más se queda con la batería, la gasolina y el coche. Y las cuatro perras. Y las cuatro perras, por supuesto. Exacto, me encanta la apuesta. A ver, hay otro proyecto. ¿Por qué te compraste eso? Ah, mira, una primera vista. Un Mazda, ¿qué es esto? Un Mazda... Un Mazda H26. A ver, oye, si tiene aquí las letras. Es un V6 2 litros. Yo cuando abriste el capó... Pensé que era el Probe, el motor del Probe, pero el Probe era un 2.500. Este es un 2.000. Se puede ver el motor, porque para la gente lo vea, que es exactamente que el motor del Probe, pero es un motor de dos litros en vez de un 2.500. Pero la gente que tiene un Probe y va a ver esto va a decir, sí, sí, es un Ford Probe. No sé... Ah, este se te da mejor, ¿eh? ¿Lo veis, chicos? Lo que os decía. A ver, ahí, ahí, ahí va. Vale, mirad, ¿veis? Tienen la tapa que dice Mazda, pero es el mismo tipo de tapa, los mismos colectores, hasta las mismas letras, 24 válvulas V6. Todo es exactamente igual. Yo creo que... ¿Quieres lo arranquemos? Suena muy bien y me asustaste el día que lo fuimos a probar de lo rápido que es este coche. ¿Ya lo tienes reparado? Sí, la fuga se ha cambiado el radiador. Sí, te perdía por el radiador y... Se han cambiado las bujías. ¿Marcha quitada? Sí. Perfecto. Hubiera podido añadir este coche en la puesta. Ahora ya es demasiado tarde. Ya tengo las cuatro perras, tío. Suena muy bien, no echa nada de humo. ¡Guau! ¿Por cuánto lo vendes este? Este aún hay que pasarle la ITV todavía. No lo sabes aún el precio. No lo sé, no lo da a tu lado. Vale. Pero puede salir un precio sencillo. Para que quiera un coche, 24 válvulas que anda un montón. Sí, que anda un montón, sí. ¿Suscribirse? ¿Esto lo haces? ¿Que se desescurvan? Que se desescriban para volverse a suscribir. Esto está muy de moda. Para cuando subamos vídeos. ¿Estás contento? Sí. ¿Una semana buena? Bueno, sí. Ha habido altibajos, pero sí, ha sido una semana buena. Esto es durillo, ¿no? De ser compra-venta. Uf, muy duro. Yo como solo compro, no lo sé. Bueno. Pues nada, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y si no sabéis quién era, el del otro lado de la cámara, haciendo de cámara, pues era Marc, de Mars Garage también. Suscribiros al canal de Mars Garage. Exacto. Chao.